Música Asterisco por Mariana Asancirulaxia es el grupo teatral cordobés más antiguo. Su equipo supo resistir el paso del tiempo y reinventarse con sus trabajos conservando la formación original durante 29 años. En 2019 llegarán a las tres décadas y preparan una gira con sus obras más representativas. Este sábado reponen su clásico Ubu por única vez, a las 21, en el pabellón argentina de Ciudad Universitaria. La obra, que fue escrita por Alfred Harry, muestra el mundo oscuro de los poderosos, los excesos y los abusos. La directora Elena Cerrada dice que, todos tenemos un poco de Ubu, para permanecer hay que saber adaptarse. El equipo de Cirulaxia siente que el teatro atravesó sus vidas y que los cambios de épocas y las modas no han podido con ellos. La función es un hecho único e irrepetible, es presente puro. El teatro es comunicación directa, una ceremonia entre los actores y el público, reflexionó José Luis de la Fuente. Mira más, Mario de Valis hará temporada en Carlos Paz. Cada vez hay más obras cordobesas con distintas estéticas, lo que demuestra que el teatro está más vivo que nunca, agregó Carlos Posentini, otro de los miembros del equipo. Para el año que viene preparan, nuestro bardo, con la idea de mostrar el legado de Cirulaxia para Córdoba y el país. Saldrán de gira y volverán a interpretar otro de sus clásicos, campeando al Cid, para no perdérselo, sábado 17 de noviembre en la Sala de las Américas, a las 21 hectosegundos. Entradas, 300 dólares en puerta. Video, Cirulaxia, en la previa de su gran festejo. Video, Cirulaxia, en la previa de su gran festejo.